El reloj blanco, vestido como toda la vida, de reloj blanco a onda vertical, en azul, el equipo visitante, a la gente que les anota, a la gente que tiramos en la previa aquí, si no, para, para que pudiste averiguar, y porque lo fuimos viendo, de la formación. Un momento. clarity, de la formación local, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!